Hola Me inspiras cuando caminas Con tu mirada me devoras Tu sabes que me fascinas De esquina a esquina De abajo arriba Con tu sabor a la tina Se siente que no pasan las horas Me sacas de la rutina Mi vida es mejor ahora Quédate hasta el amanecer Yo he esperado tanto Apágame Este fuego, fuego Con tus labios me quemo, quemo Hasta las sábanas las me quemo Mira lo bien que nos entendemos Cuando lo hacemos Quiero, quiero Que de la cama pasemos al cielo Y no te vayas porque me muero Mira lo bien que nos entendemos Cuando lo hacemos Nena Nena Me inspiras cuando caminas Me pierdo en tus caderas Eres la cosa Eres la cosa más linda Esquina a esquina Esquina de abajo arriba Con tu sabor a la tina Se siente que no pasan las horas Me sacas de la rutina Mi vida es mejor ahora Quédate hasta el amanecer Quédate hasta el amanecer Yo he esperado tanto Apágame Este fuego, fuego Con tus labios me quemo, quemo Hasta las sábanas las me quemo Mira lo bien que nos entendemos Cuando lo hacemos Quiero, quiero Que de la cama pasemos al cielo Y no te vayas porque me muero Mira lo bien que nos entendemos Cuando lo hacemos Fuego, fuego Fuego, fuego Tu sonrisa, fuego Quédate más Con tus labios me quemo, quemo Tu aceleras este sentimiento Fuego, fuego Ven bailar conmigo esta noche Con tus labios me quemo, quemo Ay yo me quemo, me quemo, quemo Este fuego, fuego Con tus labios me quemo, quemo Hasta las sábanas las me quemo Mira lo bien que nos entendemos Cuando lo hacemos Quiero, quiero Que de la cama pasemos al cielo Y no te vayas porque me muero Mira lo bien que nos entendemos Cuando lo hacemos